Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Molcajete Oaxaqueño. En esta ocasión les voy a presentar un platillo delicioso. Vamos a preparar un rico mole de olla. Les muestro los ingredientes. Acá tengo un kilo de costilla de res, que ya está muy bien lavada. Tengo tres elotes, un chayote, dos zanahorias, un cuarto de jotes, dos papas, tres, cuatro calabacitas. Tenemos media cebolla, una cabeza de ajo para que nuestro caldo salga riquísimo. Y para molerle, tenemos tres guajillos, un chile ancho y tres tomates. Tenemos cilantro, epazote, limones, chilitos verdes, serranitos, una cebolla morada. Tenemos manteca y masa porque vamos a preparar unos deliciosos chochoyotes para nuestro caldo. Y ahora nos vamos a la estufa porque nuestra olla ya está bien caliente. Nuestra olla ya está bien caliente y el agua está hirviendo, amigas. Y vamos a poner la carnita. Vamos a ponerle todo. Esta es costilla de res. Depende del tanto que ustedes vayan a preparar, le aumentan nada más las cantidades. Ahí está. Le vamos a poner media cebolla, una cabeza de ajo. Vamos a poner sal porque las demás especias las vamos a moler con los chiles y el tomate y todo. Así lo tapamos y ahorita regresamos cuando ya le salga la espumita para quitarlo. Lo vamos a tapar. Y en esta ollita vamos a poner a cocer los tomates, el chile ancho, todo ya está desvenado. Ya lo desvené muy bien, le saqué las venas, la semilla, todo. Lo vamos a poner para que se vayan hirviendo y ahorita le apagamos. Y vamos a pelar el elote para ya cortarlo y ponerlos con la carne. Para porque el el elote es duro y entonces tiene que cocer con la carne. Dos elotes. Aquí hicimos, amigas. Vamos a pelar el otro. Ahorita es la temporada de elotes, amigas. Por eso hay que preparar muchas comidas guisadas con elote. Vamos a cortarlos ya para ponerlos también que se vayan cociendo. Para que salga nuestro caldo muy rico. Vamos a ponerlos acá. Vamos a cortar el otro. Vamos a cortar el otro. Así, le vamos a dar una enjuagadita nada más porque los elotes están limpios. Y ya ahorita nos vamos a la huella. Ahora, amigas, ya está nuestro caldo. Le vamos a sacar toda la espumita. Ya está hirviendo. Todo, todo para que nuestro caldo salga limpio. Y no salga porque si se la dejamos no pasa nada. Pero nuestro caldo va a salir como negrito, así. No va a salir claro. Y le vamos a poner los elotes, amigas, para que se vaya cociendo con la carne. Y cuando la carne empiece a ablandar, le vamos a poner las verduras. Ahí lo dejamos y regresamos en un momento. Y así van nuestros chiles y nuestros tomates que van, ya se están cociendo. En un momentito ya le vamos a apagar. Hola, amigas, y ahora nos vamos con las verduras. Las calabacitas, en la papa, en el lejote. Así que no están, no pedazos tan chicos para que se vean en el plato, amigas. Y ahora vamos a poner una papa. Las papas las vamos a poner aparte, porque luego cambian de color, si no le ponemos agua. Tenemos que ponerle agua. Y ahora sí nos vamos con el chayote, amigas. Miren qué chayote, hermoso, grandote. Miren. ¡Gracias! 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 Y así quedó nuestro chayote, amigas. Está bien bonito. Vamos a cortar también en pedacitos. Así, amigas. Y así vamos a seguir con toda la verdura. Y en un momento regresamos. Así quedó nuestra verdura, amigas. Tengo calabacitas, chayote, zanahoria. Acá tengo los cejotes y la papa está en agua. Así quedó todo y ahora nos vamos a ir a preparar nuestros chochoyotes. Vamos a preparar la masa para preparar los chochoyotes. Le vamos a poner sal. Le vamos a poner manteca, una cucharadita. Y le vamos a poner otra, para que queden bien ricos. Y vamos a picar este, un poquito de pasote. Porque ese es el que le va a dar el sabor. El pasote, la manteca. Le vamos a poner una cucharadita. Bien finito para nuestra masa. Saluditos a todos mis suscriptoras, suscriptores, que ven mi canal, mis videos, mis recetas. Muchísimas gracias por darle like, por comentar, por sus bonitos comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, vamos a ponerle así, el epazote. Y vamos a revolver con las manos bien limpias. Vamos a revolver nuestra masa. A ver, nuestros frijoles ya se están cociendo. Porque si no aprovechamos, amigas, el tiempo se va rápido. A ver, nuestros frijoles ya se están cociendo. Vamos a empezar a hacer, vamos a traer un plato para ponerlos. Acá las vamos a poner. Vamos a hacer así. Así, le vamos a poner nada más así. Ya salen los chochoyotes. Así. Y seguimos así. Ya ahorita hasta terminar. Ya les muestro cómo quedó. Quedaron nuestros chochoyotes, amigas. Bien bonitos. Eso se lo vamos a poner al último, cuando ya estén hirviendo las verduras. Y regresamos. Lo que es el chile, la cebolla, cilantro. Y vamos a cortar limones para nuestro rico, para presentar nuestro platillo. Bien picadito. Bien picadito para nuestro rico plato. Bien picadito. 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 Y ya está. Les mando saluditos y abrazos a cada uno de ustedes y muchas bendiciones a cada uno. Listo, amiga. Ya está la cebolla. Y así nos vamos a ir cortando el cilantro. Y los limones. Todo, amigas. Ese no está bien. Vamos a partir otro. Por la lluvia salen así los limoncitos. Muchísimas, amigas. Ahora nomás seguimos con el cilantro y ya regresamos. Y ya así va nuestra carne, amigas. Le vamos a poner la verdura. Ya está suave, ya está ablandando. Vamos a poner zanahoria, calabacita, chayote. Le vamos a poner los cejotes. Cejotes. Revolvemos. Y luego en 10 minutos le ponemos la papa. Y luego ya otros 10 minutos le ponemos los chochoyotes. Ahora le vamos a moler lo que es el chile. Todas las especies. Clavo, pimienta, comino. Vamos. Vamos a moler lo que es el chile ancho, el guajillo, tomate. Vamos a ponerle la aguita de los chiles. Y ahora sí nos vamos a moler. Y así ya estuvo nuestro chile. Ahora lo vamos a agregar a nuestra olla. Este caldo va a salir riquísimo, amigas. Como siempre, todas las recetas que subo son recetas originales. Oaxaqueñas. Miquísimas. Ahora sí revolvemos y vemos si les hace falta agua. O ya con esto nada más. Así, amigas. Le vamos a poner epazote. Porque el mole de olla lleva epazote. Tres ramos de epazote. Así. Lo dejamos acá. Y ahora sí. Regresamos en 10 minutos para ponerle la papa. Y vamos a agregarle la papa. Riquísimo. Amigas, llegó el momento de agregarle las papas. Así va hirviendo nuestro rico caldo. Y ahora sí le vamos a agregarle las papas. Y ahora sí le vamos a agregar de una vez los chuchoyotes. Aquí están los chuchoyotes. Vamos a ponerle así con mucho cuidadito. Para que no se vayan a deshacer y se cuezan muy bien. Esto le va a dar un sabor riquísimo. Así como lo preparaba mi abuela. Y ahorita regresamos cuando ya están cociditos para no moverlos. Así, amigas, ahora sí. Lo tapamos y listo. Volvemos en un momento. Tapamos y listo. Hola, amigas. Y así quedó nuestro rico y delicioso mole de olla. Y vamos a servir. Y le vamos a pagar porque ya está. Así quedó, amigas. Riquísimo. Preparen su mole de olla. Póngale verduras, chuchoyotes. Vamos a poner elote. Se cocieron muy rico todo. El elote. Vamos a ponerle más carnita. Y vamos a poner los chuchoyotes que es lo importante. Por acá andan los chuchoyotes escondidos. Así, amigas. Riquísimo este caldo. Delicioso. Ahora sí, vámonos a presentar nuestro rico plato. Y ahora le vamos a poner cebollita. Cilantro. Y limoncito, amigas. Mmm, riquísimo. Prepárenlo. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Mmm. Riquísimo, amigas. Prepárenlo en casita. Y suscríbanse, danle like, comenten, comparten. Y nos vemos pronto en otro video más. Saluditos. Adiós. 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 Adiós.